Reabrió el distrito de entretenimiento CityWalk de Universal Orlando Resort luego de estar cerrado desde el 16 de marzo debido a la pandemia del coronavirus, pero abrió con muchísimos cambios. Bueno, el primero muy positivo, el estacionamiento es gratuito, no se cobró estacionamiento y no se cobrará durante esta temporada que está abierto solo en tiempo limitado desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Sin embargo, la asistencia ha sido bastante limitada, también ha sido muy pocas personas quienes han ido y muchos de los que han ido simplemente van, dan la vuelta, miran lo que hay y regresan. Hay muchas condiciones para visitar el CityWalk durante esta temporada de pospandemia, incluyendo que hay que usar máscaras faciales todo el mundo, niños y adultos. Sin embargo, los niños pequeños están exentos de estas reglas. Igualmente, los empleados tienen que usar máscaras también. Hay muchas estaciones de higiene para las manos de desinfectantes y solo hay muy pocos restaurantes abiertos, unos 5 o 6 restaurantes. Puede pedir su comida por el app de Universal Orlando Resort. Hay unas tiendas abiertas también muy pocas y uno que otro carrito de comida. El CityWalk no es lo mismo a lo que estamos acostumbrados definitivamente en esta época pospandemia, pero así será toda la apertura que van a tener los parques temáticos de Orlando. Y CityWalk es el primero, que es parte de Universal, es el primero que abre dentro de todas las grandes atracciones turísticas de la ciudad. Y todo el mundo tiene los ojos en ellos, simplemente para ver cómo se comporta tanto el público, la asistencia, cómo pueden ir estableciendo estas medidas, tanto de higiene como de distanciamiento social. El distanciamiento social está bien marcado en el piso, así es que todo el mundo se ha mantenido hasta el momento, pero hay que ver en la medida que vayan reabriendo y más personas vayan asistiendo, hay que ver cómo toman estas medidas y si todo el mundo las sigue. Sin embargo, Universal ha dicho que va a tomar todas las medidas necesarias para que las personas estén bien y tengan distanciamiento social, sigan las medidas establecidas por las autoridades de salud y de los centros de control de enfermedades, pero hay una advertencia muy clara que hace Universal Orlando Resort y es vaya a su propio riesgo. Así es que las personas, vimos muy pocas personas estableciendo que realmente, probablemente mucha gente todavía tiene miedo de ir, aunque todos estos son espacios abiertos y los restaurantes son muy limitados, los que están aceptando personal dentro. Todavía hay muchas personas que tienen miedo de ir a los parques y a las atracciones, así es que todos estamos en compás de espera para ver cómo se van a comportar. Próximamente también reabrirá el distrito de entretenimientos y tiendas de Disney, que es el Disney Springs, también con restaurantes, apertura bien limitada, cantidad de personas limitada, estacionamiento limitado y solamente algunos restaurantes y algunas tiendas. Orlando todavía está en la fase 1 de reapertura, pero ya entramos en la fase 1 completa. Esto quiere decir que tiendas, restaurantes ya tienen capacidad para llevar a más de 50% de su capacidad y se van reabriendo más, inclusive ya los gimnasios, los spas y los salones de belleza también estarán abiertos. Así es que esto es la fase 1, todavía hay aumento de casos todos los días, todavía no están llegando turistas internacionales, los hoteles no están abiertos, incluyendo los hoteles de Universal Orlando Resort, pero esta es una buena señal. Gracias. Gracias.